Tengo que ir a comprarle una cadenita al scooter porque se me poncho la llanta y la verdad tengo que decirles que si lo extrañé muchísimo a este bebé te ayuda en todo, vas más rápido a todo, a gusto, rápido, no contaminas, bien, muy bien cadenita para bicicleta? solamente estas, a como las das? 180, 90 de largo y 12 millones por el motor y que tal están? pues que son sencillas pero salen bonas, tampoco es para que las llegues ahí mucho rato ni vestibales están nada más ahí en corto pues ni modo, nada más había amarilla chale, no me lo américa, pero lo importante es que estoy seguro este bebé sean ustedes bienvenidos a bajando la garnacha, la verdad es que no había habido videos de bajando la garnacha porque no había tenido la oportunidad de venir con Dani una porque se atoró ahí un pequeño viajecito y la otra porque pues fue justo un día antes de la celebración del millón y pues si nos pusimos un poco malitos y pues ya no llegué a la cita y ha pasado tiempo desde esta última cita aquí con Dani y la verdad se ha habido momentos en mi mente que dicen ay si ya no voy no voy a bajar de peso, siempre voy a estar igual de gordo si llegan a pasar estos pensamientos constantes y pues uno a veces quiere ya tirar la toalla y decir pues ya, ni modo en primer lugar a lo que me dedico y después viendo esta cosa deliciosa por todos lados de la ciudad pues si, si dices bueno ya y aquí si creo que el punto fundamental de todo esto es seguir motivado y no claudicar entonces pase lo que pase vamos a seguir haciendo bajando la garnacha pero para eso en este video lo que vamos a preguntarle a Dani es formas para que te motives y no claudiques en este topiquito vamos hola miren quien esta aquí no mames, no te crees que bajé ¿cuánto? ahorita que te diga Dani llegue pesando a 112.700 112 si obviamente tengo que pesar mucho porque mido 1.85 o sea estoy grandote después de eso la siguiente revisión bajé a 109.600 3 kilos ¿cuántos bajó este miguel? 3 kilos 3 kilos maldita sea es lo que le digo no mames y si me cortaste al cine wey como ven chingar wey hay gente que tiene que hacer de todo wey se párase de cabeza para bajar chale muchas gracias a todos por haber venido al otro día pues ya o sea me levanté a las 3 de la tarde entonces fue así de ay wey yo tenía cita a las 12 ajá y pues ya ni pude escribirte para decirte que jajajaja varios pesos, peso muscular, peso óseo, peso visceral, peso agua, peso grasa, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando y en base a eso ya poder determinar qué es lo que está pasando, en caso de que te hayas atascado un poquito en el peso, hay que moverlo de una o de otra forma, hay muchas formas de moverlo, pero recuerda, todo tiene, aquí eso es muy sencillo, si tu cuerpo requiere una cantidad de calorías para que se mantenga, si le das un poquito menos de calorías y tú ocupas más de las que te le estás dando, es lógico que vas a bajar, es 100% seguro, a menos que tú le hayas metido más calorías de las que tu cuerpo requiere, ahí es donde puedes subir de peso o mantenerlos, pero ahorita lo checamos, vamos a ver, empieza a quitar la ropa por favor. ¿Qué le acabas de decir a Dani? Que si puedo ver mis fotos encuerado, para ver cómo estaba y cómo estoy. Un kilo 800 bajaste, bajaste güey, pero en un chingo de tiempo, también no mames, festejas y festejas, güey. No estuvo mal güey, bajaste ese vitamina igual de porcentaje de grasa, 23.8, bajaste un kilo 800 de grasa, de peso, digo, no está mal, está bastante aceptable, o sea, no es tan fácil como que yo te diga, bajaste tanto por ciento, o sea, sí son varios kilos encima, lo que tú vas perdiendo, recordemos que un kilo cuánto es de grasa, sí es un chingo, es una bola de ese tamaño, entonces, pues realmente sí estás avanzando, todavía no llegas a tu menor peso, lo que tuviste, que tuviste 81 kilos, o sea, tú estás en 82.400, entonces, te digo, falta que lleguemos a ese grado, de volver a estar en eso y romper otra vez esa barrera. Aquí lo más importante es que rompamos la barrera de los 80, güey, en tu caso, el cambio del cuerpo cambia bastante cuando ya sobrepasas, ejemplo, 80 kilos, y ejemplo en cintura, por ejemplo, tú traes 83, 87 de cintura, aquí lo más importante es que tú bajes abajo de los 80, güey, tú ya llegas bajando los 80, pues ya estarías dentro de una persona saludable, igual en porcentaje de grasa, tú en porcentaje de grasa ya estás dentro de él, tú tienes 23.8, la regla es para un hombre nunca sobrepasar los 25%, y la vez pasada habías pasado al 25.3, ahorita bajas al 23.8, ya por lo menos otra vez vuelves a ser otra persona saludable, entonces ya ahorita lo importante es eso, quieres llegar a ser pit, tienes que llegar abajo de un 16, quieres verte muy, muy bien, en tu caso, pues tío, siempre lo has bajado, te harías el 29, entonces mientras tú sigas bajando yo no tendría problema por eso, ¿vale? Va. ¿Dudas en eso, en las medidas? No. ¿A qué se le puede recomendar a alguien para motivarlo? Cuando viene por primera vez les pregunto, ¿tienes una idea de cómo te quieres ver? Me enseñan, y hay mucha gente que ya trae sus fotos, güey, hasta dónde quiere llegar, fotos de una persona, sea del medio, o un artista, o lo que sea, y entonces ahí es donde yo les digo, ¿sabes qué? Miren siempre tu foto, yo ahí te dejo, yo te dejo ahí así como tú me enseñas, tal cual, nada más que esto conlleva, o sea, tampoco los voy a engañar a tú decir que en 15 días yo te dejo así como el de la foto, tampoco, y hay grados, entonces yo les digo todo lo que conlleva llegar a eso, ahí es donde te motivas tú solito, dices, no mami, nadie, todavía quiero más, ahora ya estoy sano, ahora quiero la estética. ¿Sabes qué es lo que pasa siempre? Que tú te motivas cuando alguien te lo dice, que te dice, no mames, ya te ves bien, güey, y ahí te motivas, para mí eso no está chido, güey. ¿Sabes qué pasó? Que alguien me dijeron, no mames, te ves muy bien, te ves bien delgada, y eso me dio miedo, me dio mucho miedo, entonces empezó a comerte de desesperación, pero no mames, o sea, va bien chingón, o sea, traía un sobrepeso enorme, ¿no? No es como si yo estuviera flaca, güey, no, güey, solamente le dijeron que se veía más delgada, y eso le dio mucho miedo, y empezó a comer, y empezó a romper la dieta. ¿Qué tan importante o cuánto papel juega la mente en alguien que quiere bajar de peso? No, pues hasta por eso tengo mi esloga, ¿no? De que el que domina la mente domina el mundo, y es que sí es algo bien importante. La mente es todo, güey, es un papel bien importante en el cual tanto puedes romper la dieta como puedes seguirla, y no nomás por el control mental que tú tengas. Como el ejemplo que te dije, de que le dio miedo, es porque pensó, o se sugestionó pensando, no, quedan si me enfermo, quedan si me llega a pasar algo. ¿Qué es lo que piensa la familia cuando empiezas a ahogar? ¿Estás enfermo? O tus amigos, ¿no? Oye, güey, no, 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 estás enfermo, no tienes diabetes, no tienes... O sea, luego luego empiezan a juzgarte, sin saber qué es lo que hay atrás, o qué es lo que hay en tu cabeza. O sea, eso es algo bien importante. Por eso te digo, lo más importante es que tú te la creas. No todos tienen esa fortaleza mental, ¿no? O no todos la tenemos, mejor dicho. ¿Qué les recomendarías leer? ¿Una biografía de quién? ¿Una persona? A mí, por ejemplo, al que me inspiró en todo esto, yo empecé a los 17 años a hacer todo esto, y es que me inspiró mucho la vida de Arnold. Hasta la vista, baby. Su papá no lo dejaba, ¿no? Más que nada, él se tuvo que escapar a su primera competencia. Su papá era militar, entonces él tenía que haber sido militar. Y él dijo, no, mames, yo tengo que... Me gusta esto, me encanta esto, y él se fue a escondidas a su primer evento, y lo ganó a los 16 años. Y él se fue para Estados Unidos. Y él mismo se dijo, yo voy a ser el mejor de todos los tiempos. Y lo logró, güey. Hasta el momento, entonces, sigue recordando. Hasta hubo un evento enorme, con el nombre de él, ¿no? Que se llama El Arno, ¿no? Después él dijo, quiero ser actor, güey. Y me dijeron, no, mames, ¿cómo así? Ni hablar inglés sabes bien, güey. Y lo logró, güey. Después dijo, yo quiero ser gobernador. Ah, no, mames, ¿cómo? No eres ni de Estados Unidos y vas a ser gobernador. Y lo hizo, güey. Al igual que Ronnie Coleman, ¿no? El fisiculturista que tiene más títulos de todos. Él, por ejemplo, no puede ni caminar, güey. Él tiene, le digo, como, no sé cuántas operaciones en la columna, güey. Ya está todo madreado, güey. Y de una vez le preguntaron, ¿de qué es lo que más te arrepientes de todo, güey? Me dice, lo que más me arrepiento es que cuando hice la sentadilla con tantos kilos, güey, no salió una repetición más, güey. Él, desde que nació, supo para qué estaba en esta vida, güey. Supo por qué, por qué nació, güey. Hay gente que se muere y sin saber para qué nace. En tu caso, por ejemplo, no, mames, tú tienes un sueño bien chingón, güey. Lo que tú estás haciendo. Tú ya descubriste por qué estás vivo, güey. Para hacer eso que estás haciendo. Y hay gente que nace, se muere y no nunca supo ni que ni... O sea, pasó con los ojos cerrados en esta vida. ¿Por qué la gente claudica y dice, sabes qué, ya no? Pues más que nada porque se aburre de llevar una vida sana, ¿no? O sea, aquí en México, en el DF, en el DF, sale sin cada esquina que hay, güey, tacos, carnachas, de todo, ¿no? Y la comida es rica, no puedo decir que es fea, güey. Es rica, güey. La grasa sabe rica, güey. Entonces, el que te estés limitando un poquito, eso es lo que a la gente le molesta. Hay algo que a mí me enseñaron, güey. Y nosotros nacemos con una virtud y es la única virtud con la que nos morimos y con la que podemos tener. Y eso se llama libertad, güey. Si alguien se siente atado a algo, se siente como que encerrado, güey. Imagínate, tú no puedes comer eso porque un nutriólogo te dijo, no puedes comer eso. Pero no estoy hablando que la vida va a ser así para siempre, güey. Aquí lo más importante es que tú llegues a una meta. A lo mejor sí te privas un poquito, pero no es para siempre. No es como si vas a estar comiéndole chulo toda la vida. No, güey. O sea, después vas a poder comer los demás. ¿Cómo lo vas a poder compensar? Pues haciendo un poquito de ejercicio. Ya comí malo, mañana hago un poquito más de ejercicio. Alguien que toda su vida ha sido gordito, ¿no? Y que mucha gente le dice, no, tú no vas a bajar de peso. No mames, eso está bien chingón, güey. Eso no mames, para mí hasta me pone la piel chinita, güey. Porque ese caso lo he tenido muchas veces. Me dice, no mames, estoy arrepentido de toda mi vida, güey. Tengo 45 años de toda mi vida, estoy gordito desde la primaria. Vengo contigo y no mames, soy delgado, güey. Entonces, estoy muy arrepentido, güey. ¿Por qué no lo hice? Llevo apenas 7, 8 meses contigo y no mames, yo perdí a lo mejor 20, 25 kilos de peso. Me siento a gusto, me siento bien feliz. Soy una persona activa, estoy haciendo ejercicio. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué dejé que la gente me siguiera diciendo, estás gordito, güey? Y así vas, y te decían gordito toda la vida. Entonces, tú te la creíste, güey. Te creíste esa parte de que todo el mundo te decía gordito. Ahora que estás, a lo mejor ya te separaste de tu esposa y quieres hacer una nueva vida. Y lo intentas y lo logras y dices, no mames, ¿por qué no lo hice antes? Estos son hábitos. Entonces, esa persona no bajó porque siempre tuvo malos hábitos desde niño. Desde niño, o sea, fue fomentado de esa forma. A lo mejor no desayunar, a salir corriendo a la escuela y no prepararse nada de lonche. No llevarse nada de lonche. Y su mamá nada más darle sus 20, 30 pesos para que se compren unos chicharrones, unas paletas y algo de dulce. Ese fue su hábito de toda la vida. Entonces, por eso nunca pudo bajarlo. Porque no fue inculcado. La primera vez que yo empecé con ese desmadre, fue un señor que llevó a mi consultorio, güey. Llegó bien pedo. Llegó pedísimo, güey. Y llorando, güey. El señor me dice, no, güey, puedo encontrar a mi señora, güey, con otro güey. Pues valió verga. Me la acabamos de tener un hijo, güey. Según, pues yo digo que es mío, güey. No mames, todo bien mal, güey. Y lo puse bien mamado, güey. Lo puse bien mamado y la mandó a la verga y culé a la vieja después, güey. Porque tenía que ver a su hijo, según, ¿no? Se supone que su hijo. Pero ese día fue así, me conoció, güey, llorando y bien pedo. Y llegó a mi consultorio, güey, aquí en Condesa. ¿A querer bajar? A querer bajar, güey. Pero pedo, güey. Y yo, no, güey, ando bien pedo, güey. Sí, güey. Y hasta le cambió su vida por completo, güey. Y eso es una verga. Millonario todo lo que da. Nada, tiene todo el dinero. Pueden comprar el leque. Neta. ¿Ya no tienes espacio, Dani? ¿Cómo te le dices que ya no hay? Nos vemos, Dani. Chido. Oigan, pues hasta ahí nos fue bien, pero a medias. Porque, pues, como les dije, pues, porque, pues, pasó casi, casi un mes de que no venía. Entonces, ya estaba a punto de grudicar. Dije, no, vamos a seguirle dando. Vamos a machinar machín. Vamos a darle con todo. Porque es poco a poco, poco a poco ir leyendo para este cambio que todos queremos y que no es nada fácil. Y es que la realidad, muchas veces vemos un video de transformación en solo tres minutos. Y neta, no sabes todo el proceso que está pasando. Si ustedes tienen alguna duda, quieren preguntar algo, Dani, pónganlo en los comentarios y yo se las hago llegar. Y es más, ahí hacemos preguntas y respuestas también. Lo importante es ir en conjunto, muchas. Ustedes tienen este objetivo, hacerlo juntos. Si tienen una pregunta, pónganlo en los comentarios y vamos a seguir bajando la garnacha. Que, por cierto, también bajen la aplicación de la Ruta de la Garnacha. Está completamente disponible, gratis para todos ustedes. Así que bajenla ahora mismo. Sigan en las redes sociales. Bye.